Nancy, querida Nora, ya tenemos conectado al primer invitado de esta noche aquí en Radio Tupac. Bueno, seguimos por supuesto con Aguayo, estos colores, la música que tiene Latinoamérica, los grandes artistas que, bueno, a través de Radio Tupac estamos unidos, ¿no es cierto?, en esta distancia que se hace más corta y bueno, y es un gustazo recibir a uno de los integrantes de Guayna Huila, él es Ramiro Velasco, Nancy Propato, Nora Barros, esto es Radio Tupac. Aguayo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ramiro. Nancy, qué gusto, de verdad, estamos muy contentos de hacer este contacto y bueno, un saludo para toda la gente que escucha Radio Tupac. ¿Norita? Buenas noches, encantada de saludarte y poder hacer contacto para, bueno, conocer un poquito más de su material, de lo que están presentando ahora, contanos un poquito, a ver. Perdón, no escuché la pregunta, es que, lo veo, perdón, le voy a bajar el volumen a esto y ahora sí. Ay, bueno, te decía que están... Escuché la pregunta, mil disculpas. No, no pasa nada, te decía que están sacando un nuevo material, bueno, quiero que le cuentes un poquito a la gente de qué se trata. Sí, bueno, estamos renovando, estamos haciendo algunos cambios y de verdad que nos sentimos muy felices con la recepción que ha tenido este tema que se llama Un Peso, que lo hemos sacado hace algo más de tres semanas, aproximadamente cuatro semanas. Ya está el video igual en YouTube, en Guayna Barra Baja Huila, un peso y de verdad que, bueno, está teniendo muy buenos resultados. La gente lo ha recibido muy bien y, bueno, este es lo nuevo de Guayna Huila, estamos con aire fresco, estamos con ganas, muchas ganas de trabajar y, bueno, vamos para adelante. Si antes tenían toda la energía, ahora tienen el doble, ¿no es cierto?, de energía en estos tiempos que donde se necesita, que la música nos acompañe, sume un montón. Y, bueno, con un nuevo vocalista como es Luis Ferre Bollo, también ese aire, ¿no es cierto?, los contagió, ese aire fresco y más en la presentación de Un Peso, ¿verdad, Ramiro? Claro que sí, mirá, el ingreso de Luis Ferre ha sido realmente muy positivo para nosotros. Luis Ferre Bollo, como saben, él ha estado representando a Bolivia en Viña del Mar. Sí. El año dos mil diecinueve y, bueno, de verdad que para nosotros es un aporte muy grande en cuanto a muchas cosas, en cuanto a lo humano primero, que es una gran persona, en cuanto a lo musical, que, bueno, tiene muy buenas ideas y canta muy bien. En cuanto a lo que es producción, él hace también producción audiovisual, él ha sido el director del videoclip de Un Peso, el video que ya está colgado ahí. Y, bueno, nos sentimos muy contentos con todo lo que nos está empezando a suceder otra vez. Muy bien. Y contame un poquito, el género tiene, o sea, o por lo menos el video, tiene como varios géneros, un poco de ritmo, de cumbia, pop y también lo tradicional, ¿no? Es una cumbia folk, así lo hemos denominado, cumbia folk, obviamente con nuestros instrumentos, con nuestros charangos, con las quenas, con las zampoñas. Este tema Un Peso estaba en una versión reggaetón, pasarla a cumbia folk fue estupendo, querido Ramiro, porque realmente el trabajo que han hecho, ¿no? Se han ensamblado, bueno, entre Guayna Huila y Luis Ferrebollo, la verdad, salió estupendo, ¿no? Zampoñas, quenas y el lugar, el lugar maravilloso que han elegido para hacer el video. Sí, mira, como decíamos con Guayna Huila, veníamos hablando igual, conversando un poco de la historia de lo que ha sido Guayna Huila, nosotros hemos dicho, no hay mujer fea, sino mala arreglada, decíamos nosotros. Y nos pasó, te cuento esto con el Matriqui, con el Matriqui del Diablo, que fue un tema del primer disco, del primer material, que no tenía que entrar en el disco, pero estábamos con nueve canciones y nos faltaba una. Y cuando recibimos la composición, es una composición de Boris Casual, que le mando un saludo, recibimos la composición y como que faltaba algo, entonces dijimos, bueno, no hay mujer fea, sino mala arreglada, nos sentamos, empezamos a arreglar el tema, a mover un poco las armonías, mover un poco las melodías, y bueno, salió el Matriqui del Diablo. ¿Y cuándo se ponía ese tema? Igual, escuchamos la composición, y cuando yo escuché la composición, que es de Marciano Cantero, J Balvin, Bad Bunny, dije, es un buen tema, es un buen tema, pero podemos darle otro aire, otro toque, otro estilo, porque nosotros no hacemos reggaetón. Entonces, se nos ocurrió ahí, bueno, Luis pertenía ya un poco de la maqueta, con ritmo de cumbia, pero fuimos cambiando un poco las armonías, fuimos cambiando un poco algunas cosas, le metimos la introducción con el charango, con los vientos, y la guitarra por ahí, igual que hace unos pases al medio, y de verdad, creemos que ha salido algo realmente que, bueno, le está empezando a gustar, le está gustando a la gente. Muy, muy, está gustando mucho, me parece, porque es muy pegadizo el tema, y sé por ahí también que tiene su coreo de TikTok y todo lo demás. Exactamente, el tema está ya en TikTok, hace un tiempo ya lo subimos, y hemos tenido buena aceptación de la gente, he empezado a hacerlo, incluido yo mismo, Luis Fer, hemos hecho el tren de TikTok, y bueno, ahí está creciendo poco a poco. Muy bien. Decime, bueno, está Luis Fer. Creo que Luis Fer está esperando para que lo acepten, para que entre también al Zoom. Ahí lo vamos a ingresar. Está Luis Fer también, a ver, vamos a esperarlo a Luis entonces también. Ahí está, justo. Ahí está, ahí está Luis Fer, un amigazo también que tuvimos el gusto de entrevistarlo hace no mucho tiempo, digamos, ahora en este tiempo de pandemia es como que se nos cortaron todos los tiempos. Como que uno se pierde con los tiempos, si fue hace mucho. Pasó ayer, más o menos. Claro, es verdad. Exactamente, así que bueno, bienvenido Luis Fer Rebollo aquí nuevamente a Guayo, ¿cómo estás? Esta vez como vocalista de Guayna Huila, felicitaciones. Muchas gracias Nancy y Nora, un placer para mí poder estar. Y bueno, un gusto acá con Ramiro también, compartiendo un poquito de lo que ha sido nuestra actividad en el marco de lo cultural acá en La Paz. Un saludo a toda la audiencia. Buenísimo, y cuéntenme, he visto que se estuvieron presentando en TV, haciendo un poco de prensa, ¿han podido presentarlo en vivo? ¿Cómo está ya el tema eso de las presentaciones? Bueno, nosotros hemos preparado una presentación en el Teatro Nuna, todo está todavía un poco parado, pero sí, ya están volviendo a las actividades poco a poco, y nos hemos enterado de un par, y obviamente hemos compartido también otro par de presentaciones online. Y bueno, estamos comenzando un proyecto, muy entusiastas, y esperando también poder sacar para este 6 de agosto unas tres canciones de la presentación del Teatro Nuna acá en La Paz. Bien, genial, entonces, un trabajo arduo están haciendo, ¿no? En este, bueno, que ojalá que este año sea un poco más abierto para las presentaciones, para poder viajar de repente de a poquito, ¿no? Por lo menos dentro de Bolivia, y después, bueno, saliendo a otras grandes ciudades del resto de Latinoamérica, que seguramente los vamos a estar esperando por partida doble, ¿no? Con Norita, ahí con Radio Tupac, seguramente. Por supuesto, sí, sí, por supuesto. Decime, ¿cómo fue la elección, querido Luis, de hacer el video en ese lugar tan lindo? Siempre yo lo que elogio son los lugares, porque presentan esas maravillas de paisajes que tienen. ¿Dónde fue exactamente? Bueno, nos fuimos acá por La Paz. Nosotros somos amantes de todas las escenografías majestuosas, naturales que tenemos, entonces no tuvimos que ir muy lejos, nos transportamos con un equipo más o menos de 14 o 15 personas, y bueno, felices porque ha sido un trabajo de preproducción, de la conceptualización del guión, y después llevar todo lo que parecía un poco difícil y complicado a la materialización, ha sido muy gratificante. Nos hemos ido a la Laguna Estrellani, y ahí obviamente se puede ver un poquito de los nevados y de la geografía de nuestro lindo departamento. Bellísimo, sí, eso nos queda pendiente. Nos quedó pendiente conocer, conozco La Paz, pero ese lugar no he podido ir, así que ya tengo algo, una excusa más para viajar. Está a una hora y unos minutos de la ciudad, de la misma ciudad, como yendo hacia el sector de los yungas, yendo hacia la cumbre, está a una hora y unos cuantos minutos, tampoco es un lugar muy alejado de la ciudad, y bueno, ahí fue donde hicimos este plano secuencia, que es de verdad una cosa nueva para nosotros, toda la filmación ha salido en una sola toma, tenía que salir en una sola toma, es que si me enseñarán como repetido un montón de veces, hasta que salga la toma oficial. Bueno, cuéntenos, aparte de ustedes dos, de Ramiro y de Luis Fer, ¿cómo se llaman el resto de los integrantes de Huayna Huila? Bueno, está en el charango y parte de producción, Ángel Cruz, que también fue parte de la propuesta para que yo acepte entrar al grupo, está Diego Limpias, que bueno, es el más muchachito, tiene 17 años, y bueno, pues esperando ahí que cumpla la mayoría para llevarlo a todos nuestros viajes, la mayoría de edad, y por último, bueno, pero muy importante también, Rodrigo Servietti, que es parte de Huayna Huila, pues todos estos años, toda su trayectoria, y también obviamente bajista, ¿no? Es el bajista. Entonces un abrazo a todos ellos que seguro están viendo esta entrevista. Genial, entonces, bueno, querido Ramiro, querido Luis, felicitaciones por este, bueno, este nuevo ensamble que están haciendo, esta nueva fusión, me alegra mucho la alegría, la buena onda de Ramiro, de Luis, como siempre, por supuesto, tenerlos aquí en Aguayo, así que nos vamos a ir, pero seguramente presentando por parte de ustedes el video, ¿qué les parece el videoclip de un peso presentado por ustedes? Claro que sí, qué gusto, gracias nuevamente por todo lo que, toda la cobertura que tenemos. Ahora queremos presentar a toda la audiencia y a toda la linda gente de Argentina y del mundo este nuevo videoclip, que lo hemos hecho con mucho cariño y titula Un Peso. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y los dejamos con el videoclip. Chau, chau Ramiro, chau Luis. Chau, chau, muchas gracias. Chau. Muchas gracias. Como siempre yo, esperándote. Pero...